El presidente del Consejo Mundial de Agencias de Noticias y de la ULAM y vicepresidente de TELAM, Sergio Fernández Novoa, y el embajador de Catar en Brasil, Jamal Nasser Alvader, firmaron un convenio de promoción y desarrollo para el intercambio de noticias entre ambos países. En el último tiempo, la República Argentina y Catar han estado trabajando en forma mancomunada en distintos aspectos. Tenemos la presencia del EMIR, de esa nación en nuestro país, la presencia de nuestra mandataria en el de ellos. Argentina está por abrir en los próximos días una embajada en Catar. Ellos también harán lo propio con nuestro país. Actualmente funcionan desde Brasilia para nuestra región. Por lo tanto, también hemos decidido avanzar en el intercambio y la reciprocidad en el ámbito de la información, firmando este convenio que establece el compromiso de colaboración entre ambas agencias, la Agencia Nacional de Catar y la Agencia TELAM. Representa un nuevo paso en esta estrategia de continuar desarrollándonos en el contexto internacional. Representa un nuevo avance, sin duda, como siempre digo, para que los ciudadanos de ambas naciones y en definitiva de todos los lugares que son quienes reciben la información se vean beneficiados. La colaboración va a ser más oficial, más fuerte, y como son naciones muy separadas, tan lejos uno en Sudamérica, otro en Medio Oriente, en Asia, y creo que es importante hacer ese cambio de noticias entre dos regiones. Se va a hacer muy bien y al mismo tiempo el pueblo argentino conoce más noticias sobre Catar y el Medio Oriente y igual el pueblo catarí conoce más informaciones sobre la región de Sudamérica y especialmente Argentina. Gracias por ver el video.